...de mi corazón, todos los negritos vamos muy contentos a mover el cuerpo con nuestro tambor Siempre elevaremos sol en nuestra sangre y el celeste y blanco en el corazón Cuando ves el cantante, cuando vemos vida que nace con los negritos, de mi corazón, todos los negritos Cuando ves el cantante, cuando vemos vida que nace con los negritos, de mi corazón, todos los negritos